Música Muchísimas gracias por seguir con Mnumasuno. Aquí ya está José Horacio Rodríguez, diputado de la circuncrición número uno del Distrito Nacional. ¿Y aspiras a reelegirse? Bueno, estamos en esos aprestos. Estamos armando equipos, estamos consultando y haciendo los acercamientos, los toques de base, las visitas. Para tomar esa decisión, pero por supuesto que tengo toda la intención de continuar trabajando desde el Congreso, no solamente haciendo buena política, sino ampliando y haciendo crecer esa buena política para que tenga mayor representación en el Congreso. Bueno, has resaltado en el Congreso las intervenciones en asuntos muy claves y la propuesta de proyectos legislativos importantes. De eso, la opción democrática no se puede quejar. José Horacio. Hay muchos temas importantes. Mira, en el Congreso, y hay que preguntártelo a ti, a ver si nos ayuda a entender, porque a nosotros nos resulta difícil entender por qué se mantienen los privilegios irritantes que tienen los legisladores en el sentido general, digamos el de la doble exoneración. Eso es una barbaridad, es un atraco contra el erario público. Y se mantienen dos exoneraciones, dos vehículos nuevos en cuatro años. Y si tú duras ocho, cuatro vehículos. Y si duras doce, seis vehículos. Una flotilla. Y hay quienes tienen doce años. Y mucho más de ahí. Hay quienes tienen veinte. Claro, claro. Hay quienes tienen veinte. Hay uno que tiene, supera los treinta ya. Va para treinta y ocho ahora. Sí. Cumple los treinta y ocho. José Horacio, ¿qué es lo que va a tener que hacer la sociedad dominicana para quitarle ese privilegio a los diputados? Y el del cofrecito, el barrilito, más todos los bonos que reciben en fechas especiales. Las ayudas. Sí. Mira, yo creí que... Las ayudas para ayudar. Yo creí que en este cuatrenio, ese tema de las exoneraciones se iba a corregir. Porque estoy de acuerdo con ustedes que es un privilegio irritante, que no encuentra justificación alguna. Porque si de algo disfrutamos los legisladores, es de salarios bien remunerados. Y si todos los dominicanos... Pero dicen que no, que eso no da para nada. ¿Cuánto gana un senador? O alguna senadora, ya no senadora, es senadora, porque aspira a volver. ¿Qué dijo que eso no daba ni...? Ni para botellitas pegadas. Ni para botellitas pegadas. Dijo que pasan hambre en el Congreso del Senador. ¿Pero cuánto gana un diputado, José García? Bueno, tú sabes que hay varias partidas, pero en promedio yo creo que el salario anda como por unos 300 mil pesos mensuales. Cuando tú sumas y reta las diferentes partidas... ¿Y cuáles son las diferentes partidas? Porque supone que hay una nómina que dice este es el salario. Sí, pero... ¿Por sesiones? Ustedes saben que hay... Exacto, ingresos adicionales por sesiones, por comisiones, por comisiones por sesiones, por asistencias a comisiones de trabajo. Aparte del salario base está la... A ver, el pago de gasolina... Gastos de licenciación. Exacto. Pero yo creo que, mira, vamos a enfocarnos en lo que podemos cambiar. Yo apuesto a que todavía nos queda un año para corregir el tema de las exoneraciones de vehículos de motor. Porque se depositaron tres proyectos de leyes cuando inició este cuatrenio de diferentes diputados de diferentes bancadas, todos buscando el mismo objetivo de reformular eso. Yo creo que eso nos dice... Hay un entendimiento desde dentro de la propia llamada de diputados de que eso hay que cambiarlo, de que eso hay que corregirlo. Y yo creo que el mejor momento para hacerlo es ahora. Porque si bien estamos en elecciones y pareciera como que el trabajo dentro del Congreso va a mermar porque gran parte del tiempo de los actuales legisladores estará dedicado a las actividades políticas a las que están dedicados. Sin embargo, eso es un logro que podemos presentar a la ciudadanía. Como, mira, nosotros estamos dispuestos a renunciar a algunos de esos privilegios que la ciudadanía considera son irritantes. Yo considero que son irritantes. Por eso, José Horacio renunció a sus dos exoneraciones de vehículos de motor que están valoradas en más de 60 mil dólares. Porque la mayoría de los diputados lo que hacen es que las venden. Se las venden a los... Diles que yo creo que es algo que debe estar prohibido en esa reformulación. ¿Por qué? Porque se supone que si la ley contempla una exoneración es para que el legislador tenga una facilidad en la movilidad. Porque vamos a ser conscientes. Este es un trabajo que te implica un alto nivel de movilidad. En mi caso, quizá es menos impactante porque el Congreso está ubicado en mi propia circunscripción, que es la 1 del Distrito Nacional. Pero tú tienes legisladores que se trasladan todas las semanas desde Pedernales, desde Dajabón, desde Montecristi, que van y vienen. A veces, por ejemplo, los de Moca, Santiago, van y vienen todos los días. Entonces, si hay sesión martes, miércoles, jueves, viajan de Santiago a la capital martes, miércoles, jueves. Entonces, es normal que cualquier trabajo... Muchos de ellos se quedan aquí. Sí, pero hay 18 diputados de Santiago. Hay algunos que se quedan aquí. Pero yo conozco diputados que van y vienen todos los días, por ejemplo, de Moca. Yo te puedo decir, Carlos Amarante, ese viaje viene todos los días de Moca. Porque me lo dice, uno abre y conversa. Entonces, es normal que un vehículo, un trabajo que requiera, ese nivel de movilización, porque al final su casa está allá, sus electorados están allá, su familia está allá, que te exija ese nivel de movilización, tenga algún tipo de facilidad también para esos gastos de movilidad. Yo con eso estoy de acuerdo. Lo que no me parece bien es... Nadie niega la necesidad que tiene un legislador de tener cierto confort para poder... Exacto. Y por eso digo, no estoy en contra de que se eliminen las dos exoneraciones. Yo estoy de acuerdo con que eliminemos una y que le pongamos un tope, que no pueda ser limitado. Oye, Monse Horacio, y yo creo que... Si le pagamos un chofer, le damos la gasolina, también podemos controlar el vehículo. Claro. No, hay que ponerle un límite. que el vehículo sea de la Cámara. Porque no hace falta... Si usted dejó de ser diputado, ya no tiene ese vehículo. Bueno, eso es una discusión interesante, porque hay muchas, por ejemplo, a los ministros, a los viceministros, a los directores, se les asignan vehículos que son del Estado y que no son propios. Se les asigna como parte de su función, el vehículo, y ese vehículo lo devuelve al momento de entrar en cargo. Los países más organizados donde la democracia se aplica más y más transparencia, no importa el nivel del funcionario, el vehículo amanece en la institución para la que le sirve y un chofer lleva al funcionario inclusive un escorta, lo que sea, a donde vive, donde se mueva, porque hay que preservar el vehículo. Yo pongo, una vez, yo soy de Vierta Gracia, y Vierta Gracia... Y tantos años conocido, yo no sabía que te la vienes acá. Yo soy de San Francisco, de Vierta Gracia. Tiene varias partes. Ah, ok. Pero en Vierta Gracia hay una organización que celebraba todos los años la cena. Y en una ocasión fue un funcionario de la embajada de los Estados Unidos a esa cena, un amigo. Y a las 10 y media de la noche dice que se va. Digo, pero ¿por qué te vas a ir si todavía esto, no se ha servido la cena? Incluso, porque es una cena ante el Tulio. Y él me dice, me voy, porque ando en el vehículo de la embajada. Y ando con un chofer de la embajada. Pero el chofer que espera, dice, no. Y ¿por qué no trajiste a tu esposa? Ah, no, porque mi esposa no fue montada en ese vehículo. ¡Guau! Sí. ¡Guau! Así es. Eso es así. Pero mira, ¿a dónde yo iba? Porque, perdón que me interrumpiste. Nosotros, cuando yo decía ese salario, ese es un salario en la sociedad dominicana de lujo. Privilegiado. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo digo? Nosotros podemos pagar los impuestos de los vehículos que necesitemos. Ah, pero claro que sí. Porque si lo puede pagar el dominicano que gana un sueldo promedio, que ronda los 30 mil pesos el salario promedio, quiere decir que hay muchos que son menores, muchos que son mayores y el promedio anda por ahí. Si lo pagan, compra un motor. Y lo pueden pagar, eso es porque nosotros no podemos. En el vehículo que yo ando, yo pagué el 100% de los impuestos de ese vehículo. ¿Por qué? Porque yo dije, desde que era candidato, creo que eso es un privilegio irritante que no debe existir. Entonces, tengo que predicar con el ejemplo. Bueno, eso está en la agenda. Y lo conecto con lo que discutíamos esta semana en el Hemiciclo, que estábamos hablando de un proyecto de ley que busca, y lo dice en el artículo 50 del proyecto de ley aprobado ya en el Senado para promover el turismo náutico de recreación, que lleva a tasa cero el arancel para la importación de yates, sin importar el valor del yate. Tú puedes traer un yate, como yo decía, de 4 millones de dólares y si esa ley se aprueba, tú no vas a pagar un peso de impuesto de importación. Entonces, yo digo, ¿por qué a una persona que puede, que ha amasado la fortuna, que aporte al fisco? Claro. Esa es una de las maneras que existen en las sociedades del mundo para redistribuir un poquito más la riqueza. Tú te seguirás pudiendo comprar tu yate, pero tú vas a pagar un nivel de impuesto que va a hacer que el Estado pueda ahora con eso garantizar esa riqueza que celebramos, que nos alegramos, que usted disfrute, también pueda a partir de un chin de eso, a través del impuesto, garantizar servicios públicos a la población de calidad que se traduce en garantizar derechos que la Constitución prevé como la salud, como la educación, como el acceso a una vivienda digna, como la seguridad ciudadana. Es así como se puede, no de otra manera, porque no es grabándole al pobre que nosotros vamos a poder garantizar derechos para que entonces la desigualdad sea creciente y aumente. el rol del Estado es un poco la protección social para tratar de reducir esa brecha de desigualdad social y combatir la pobreza. José Horacio, tú eres también dirigente de la opción democrática y estamos en un proceso de campaña y también de gestión de alianzas. Opción democrática se va sola, va unida, ¿cuál va a ser su participación en las elecciones? Bueno, hasta ahora en opción democrática en primer lugar a nivel presidencial hemos presentado la candidatura yo creo que más fresca, más alternativa, más atractiva para la ciudadanía que es la candidatura de Virginia, Virginia Antares Rodríguez a la presidencia de la república, una mujer joven, preparada, comprometida, ya con una trayectoria de activismo político que ustedes bien conocen y con un discurso progresista de justicia social, de protección y defensa de la dignidad humana que yo invito a los televidentes a conocer, búsquenla ahora mismo en las redes sociales ella ha estado aquí sé que volverá está ahora mismo en Nueva York agotando una gira con la diáspora porque en Nueva York viven miles de dominicanos que tienen derecho al voto y en este momento se encuentra allá y también estamos preparando y presentando hemos venido presentando las últimas semanas muchísimos candidatos estelares al Congreso Nacional a los ayuntamientos que van a mejorar la calidad del Congreso que yo sé que es un deseo una aspiración del pueblo dominicano para tener congresistas que defiendan sus intereses que no vayan a defender los intereses de las cúpulas políticas empresariales sino el pueblo llano y común como ustedes han visto que José Horacio lo ha venido haciendo y no hasta ahora hemos anunciado un primer acuerdo político con el partido Frente Amplio con quien hemos concertado alianzas en el nivel municipal y congresual pero seguimos en conversaciones con otras fuerzas políticas para poder ampliar y fortalecer las boletas en las que van a participar esos candidatos a regidores a diputaciones ¿Y cuáles son esas fuerzas políticas con las que ustedes todavía tienen expectativa de alguna alianza? Las conversaciones están abiertas no me quisiera adelantar porque de pronto hasta que no se concreta una alianza cualquier cosa puede pasar pero en verdad no tenemos vocación de soledad y estamos hablando con todos con quienes quieran construir más democracia en el país porque eso es lo que ponemos de frente la democracia se fortalece con la pluralidad de opciones con la pluralidad también de de discursos en los espacios de toma de decisión ¿Cómo podemos llevar discursos diferentes al Congreso? A las salas capituladas de las principales ciudades del país Usted estuvieron gestionando algún nivel de acuerdo con grupos específicos alianza país el propio Frente Amplio parte para todos no progresó eso Lamentablemente no avanzó Nosotros enviamos cartas comunicaciones cartas de intención con propuestas pero ¿Qué falló ahí? Eso habría que preguntárselo a quienes se negaron a que nosotros participáramos en esa mesa de concertación El Frente Amplio propuso que nosotros fuéramos incluidos en esa mesa de diálogo y quienes estaban ahí no quisieron ¿No? Yo creo que Sí lo lamento que haya pasado eso Hay yo creo que cuando nosotros hacemos buena política hay que tener madurez hay que poner el país primero y delante pero en eso estamos y el otro tema es ¿Con quién entonces se alejarían? ha trascendido en la opinión pública extraoficialmente porque me había planteado que habría una negociación para proponer a Minutavares como candidata a la senaduría de Salcedo la provincia hermana Mirabal ¿Qué hay de cierto en eso? Y si es cierto ¿Qué tal? A mí me gusta mucho esa idea yo creo que para el país sería un lujo contar con una mujer como Minutavares Mirabal en el senado de la república ella ha demostrado su interés su capacidad como legisladora cuando pasó por la cámara de diputados su criterio independiente para defender los intereses nacionales incluso cuando eso conllevara enfrentar al propio partido al que ella pertenecía y lo hizo cuando defendió el 4% para la educación cuando se opuso a una reforma fiscal regresiva que promovió Danilo Medina en el 2012 cuando denunció que se estaba desapareciendo un artículo del código procesal penal para evitar que la ciudadanía pueda querellarse contra los funcionarios públicos corruptos y ya denunció ven acá aquí se desapareció un artículo ese artículo tiene que aparecer porque ese artículo se aprobó que permitía a la ciudadanía querellarse lo hizo cuando se hizo la reforma integral a la constitución que defendió en muchos aspectos los derechos de las mujeres los derechos la lucha contra la corrupción fue de las primeras que denunció la sobrevaluación de Punta Catalina por parte de ese negocio del gobierno de Danilo con Odebrecht y dijo que esa planta había sido sobrevaluada en un 100% y fue la primera que lo denunció y fue una de las razones que motivaron yo creo que el país y pongo todos esos ejemplos porque creo que el país gana con una senadora como Minú en el Senado de la República en el próximo cuatro años pero eso va a depender de los acuerdos políticos que Opción Democrática concerte para el próximo proceso electoral se estarían negociando inclusive con el partido oficialista con el PRM te lo pregunto porque también una de las versiones que corre en la opinión pública es de un posible pacto entre el partido de gobierno el PRM y Opción Democrática para tener esa candidatura de Minú a senadora hemos tenido conversaciones con las diferentes fuerzas políticas mayoritarias en busca de un acuerdo nosotros buscamos mejorar la calidad de la representación que tenemos en el Congreso Nacional pero Minú no es la única posible candidata a senadora de Opción Democrática en Santiago hemos anunciado la candidatura a senador del compañero Horacio López que también es un dirigente nuestro que elevaría el debate del Senado de la República combatiente luchador social agrónomo que ese es mi amigo mi amigo si no sabía que era tan es nuestro candidato a senador su candidato a senador en la provincia de Santiago ojalá ustedes lo inviten por acá a Alberto ya que amigo suyo para que también pueda hablar de su propuesta de agenda legislativa yo creo que estas candidaturas permiten elevar el debate que debe haber en las próximas elecciones ojalá tengamos unas elecciones más centradas en ideas más centradas en propuestas por eso quiero también decir que esta semana recibí de un compañero candidato a diputado de la circunscripción 2 del Distrito Nacional el compañero Samuel Bonilla que ahí tenemos una boleta buenísima porque también el fin de semana pasado anunció sus aspiraciones el compañero Erick Ortiz pero decía de Samuel que me entregó un proyecto de ley para promover los debates y establecer que la Junta tenga la responsabilidad de organizar debates en el nivel presidencial para que la campaña esté más centrada en las ideas en la visión del país que quienes quieren gobernarnos tienen sobre la materia del tema energético del tema impositivo del tema migratorio del tema de cómo vamos a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana de cada uno de los temas importantes del país de la seguridad ciudadana cómo vamos a hacer desde el Estado para garantizar cada uno de esos temas que son una preocupación de la población que los que aspiran a dirigir la nación los próximos cuatro años le digan al país contrastando las ideas unos con otros cómo lo piensan hacer y yo creo que eso hace que la campaña esté menos centrada en marketing político que eso ahora es lo que prevalece puro marketing pura propaganda y las ideas quedan no a un segundo plano a un cuarto o quinto plano las propuestas las ideas la visión del país y con este proyecto de ley que ya está en nuestras manos para ser depositado esperamos que eso pueda variar y que la atención se preste en las ideas en las propuestas en los programas y planes de gobierno y el país ganará también con ese tipo de eventos vamos a hacer una pausa a José Horacio a Alberto Brullón amables televidentes cuando regresemos quedan dos otros temas más que conversar y analizar con José Horacio Rodríguez así que sigan acompañándonos por favor seguimos conversando con José Horacio Rodríguez quien es diputado de la circuncrición número uno por opción democrática partido a que pertenece y que lidera Minut Tavares y lleva como candidata presidencial a una joven que creo que es familia de José Horacio Rodríguez y amiga nuestra Virginia Virginia Rodríguez que es la novedad es parte de la novedad del proceso electoral actual estábamos conversando con José Horacio sobre distintos tópicos incluyendo el tema electoral de ahora situación de ahora ustedes están gestando alianzas no descartan alianzas todavía con cualquier fuerza política con otra fuerza política siempre y cuando esto permita que ustedes lleven una mayor representación a los órganos de poder y que conservan a Dios Horacio con calidad en la circuncrición número uno de aquí del distrito del distrito nacional las posibilidades reales de que progresen esos aprestos por alianzas cuáles son bueno eso se tendrá que definir en los próximos días o semanas porque el tiempo el calendario electoral corre el tiempo vuela pero ya iremos viendo no me puedo adelantar no puedo ser adivino pero eso el tiempo corre y hay que ir definiendo una fuerza alegrada de ustedes el Frente Amplio el Frente Amplio ha sido bastante amplio en materia de alianzas ha reivindicado su nombre sin embargo uno se sorprende en materia de alianzas de que de que no esté sonando no conocemos informaciones de acercamiento con partidos que le podrían garantizar la mayor representación en el Congreso en el caso que haya acuerdo y todo parece indicar que María Teresa será la candidata presidencial de esa fuerza si ella fuera hay posibilidad de cohesión democrática y Frente Amplio también hagan un acuerdo para la candidatura presidencial ya sea para apoyar a Virginia o para apoyar a María Teresa dos mujeres extraordinarias yo creo que sí que son dos mujeres extraordinarias y creo que deberíamos apostar a eso deberíamos apostar a hacer un proceso de convención de primarias un proceso democrático que nos permita unificar una propuesta progresista al país que pongan en el centro del debate temas que otros partidos no pueden hablar y que no van a hablar ¿pero se está gestando eso? lo que pasa es ellos tenían a nivel presidencial un acuerdo un preacuerdo con Alianza País que se ha desbaratado a raíz de que Alianza País como ha trascendido está en negociaciones con el PRM entonces eso abre la posibilidad de que ahora nosotros podamos tener un acercamiento y hablar de cómo elegir una candidatura común de nuestra parte esa ha sido la apuesta a la que Opción Democrática por la que ha trabajado y que definimos desde diciembre pasado trabajar por un polo progresista que de manera democrática pueda elegir una candidatura común que una a todos los sectores progresistas del país y ojalá que sí que estemos a tiempo de hacerlo porque yo creo que eso nos garantiza mejor resultado y además puede despertar las esperanzas y mandar un mensaje al país de que nosotros tenemos vocación de poder y por eso nosotros sí que hemos hecho esa propuesta y la propuesta se mantiene vigente de trabajar por una unidad ya a través de métodos democráticos elegir esas candidaturas comunes o esa candidatura común para el nivel presidencial ustedes supongo que están en el proceso de inscripción de candidaturas porque es un requisito desde el 1 de octubre hay que presentar candidaturas a todos los cargos ¿tienen suficiente fuerza para presentar candidaturas en todos los cargos? nosotros lo que tenemos es mucha calidad Alberto calidad de sobra o sea en la boleta de opción democrática ustedes van a encontrar mejores pero la calidad te trae la cantidad o José Horacio no ganó como él va a votar porque había una propuesta de calidad y si partíamos sobre la base del tamaño del partido nadie podía aportar dos pesos a que nosotros íbamos a ganar y hoy somos diputados de la república pues sí opción democrática está en juego para ganar nosotros estamos en juego para ganar nosotros vamos a ganar diputados en la circuncisión 2 del distrito nacional en la circuncisión 3 Felipe Gavilán va a juramentarse el vestido de branco como diputado le invito a que lo sigan en las redes sociales en Santo Domingo Oeste Nicole Pichardo será diputada en Santo Domingo Oeste nosotros tendremos a Betania y Stacy Figueroa representando Santo Domingo Oeste Ariel Medos representando Santo Domingo Oeste en Santiago tendremos a Alexandra Sued como diputada de Santiago y en La Vega tendremos al compañero Cristian Estefano González como diputado en San Juan de la Mago tendremos a Smith Reyes como diputados opción democrática tiene vocación de poder y opción democrática está trabajando para ganar y lo vamos a demostrar porque estamos en las calles todos los días ganándonos la simpatía de la gente porque podemos hablar con coherencia porque podemos decir lo que nosotros estamos profesando en nuestro discurso nuestro diputado en el Congreso Nacional lo está demostrando nosotros no decimos que vamos a renunciar al barrilito nuestro diputado lo hizo nosotros no decimos que estamos en contra de los privilegios de diputados nuestro diputado renunció a las dos generaciones de vehículos de motor nosotros no decimos que vamos a defender a las grandes mayorías que vamos a luchar por mejores salarios porque nuestro diputado lo está luchando porque yo luché para que se aplique el ajuste por inflación que establece el código tributario que le va a permitir a la ciudadanía tener un alivio en base a la inflación que nos siga pagando impuestos sobre la base de unos ingresos que ya no tiene porque la inflación se ha tragado esos impuestos y este gobierno se niega a aplicar ese ajuste por inflación y nosotros le pedimos al gobierno compadezcas del pueblo dominicano aplique el ajuste por inflación que tienen siete años sin aplicar que el código tributario establece y ustedes están violando la ley cada vez que aprueban el presupuesto general del estado el presupuesto que va a enviar el gobierno le pido presidente de la república que usted le va a enviar al congreso en el mes de octubre aplique el ajuste por inflación acumulado de lo que ha sido la inflación durante los últimos siete años porque el país y el pueblo y los asalariados dominicanos están pagando unos impuestos que no le corresponde porque no se ha traducido sobre unos ingresos que ya no tiene porque la inflación se los ha comido entonces la opción democrática va a ir a defender al pueblo no vaya a defender al gobierno de turno no vaya a hacer el juego una oposición que no tiene ya la credibilidad para hablar porque fue gobierno y no aplicó estas medidas ahora me hablan por ejemplo un partido que tuvo 20 años en el gobierno y entonces ahora habla de que quiere eliminar el anticipo pero ustedes tuvieron mayoría ultramayoría en la cámara de diputados en el gobierno controlando y nunca se le ocurrió que el anticipo era una retranca para el emprendimiento de las micro y pequeñas empresas la opción democrática si puede hablar de eso y es coherente porque lo va a hacer y por eso se está llamando la atención nosotros Adalberto con eso te digo nosotros no estamos en política para perder nosotros tenemos vocación de poder ese discurso podría convencer a muchísima gente el tema es la posibilidad que tienen ustedes para extenderlo en el territorio nacional que no solamente es difícil y no solamente la secundición número uno en un país señores donde han desaparecido la violencia nosotros lo que estamos claro es que no se gana tirándonos a muertos así no se gana entonces normalmente los candidatos de los partidos emergentes no un discurso de erotista no ese es otro discurso nosotros vamos a cambiar este país opción democrática es el partido del futuro de la república americana es una realidad que probablemente ustedes no vean pero uno gana en la guagua y se para en la esquina lo ve es como como la población en su inmensa mayoría gira en estos procesos electorales en función de donde que hay donde que hay algo no en función de ideas la cultura clientela mira eso está cambiando está cambiando pero muy poco eso está cambiando y nosotros vamos a demostrar que eso sigue cambiando en la capital y el voto la división del voto progresista porque es el único partido diferente pero en santiago que hayan tres aspirantes a calidad en las circuncriciones yo vi en una ocasión hace dos elecciones que estábamos apoyando a a CENENCABA a a a a CENENCABA a a a a L. Mateo a Andrés L. Mateo a Guadalupe Valdés a gente que eleva la calidad del Congreso pero estaba en una circuncrición y tú decías ahora por cuál voto porque los tres no van a ganar uno es difícil y tres es imposible entonces se le puede presentar a Alberto vamos a dejar a los cursos derrotistas atrás que los tiempos cambiaron la opción democrática está en las calles ganando la simpatía el cariño y el apoyo del pueblo dominicano porque ahora mismo somos la única propuesta política verdaderamente diferente que hay en el escenario político hay que hay que me contagió su entusiasmo José Horacio a mí el tema que entusiasmo hay y discurso claro y calidad y creo que sí exactamente calidad para hablar de la manera que lo está haciendo el tema es que este sistema político electoral dominicano es bastante difícil son pocos los espacios que tienen los candidatos como José Horacio para conversar con la gente a través de los medios pasivos de comunicación y a través también hasta el contacto personal porque es una lucha desigual a la que se enfrenta la ciudadanía en estos procesos José Horacio y el que no tenga conciencia de eso mira puede chocar contra la pared y romperse la cabeza esa es la situación Mílicen gracias a José Horacio Rodríguez y contado por estar aquí gracias a ustedes por su sintonía y compañía de toda la semana tengan un excelente fin de semana como dice Adalberto pórtense bien no se vuelvan locos y el lunes a las 7 am les esperamos aquí nueva vez en 1 más 1 bye